Y nos vamos con algo que nos están solicitando ¿Cómo dices? Gracias El solterizo Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solteridad y cansada Soy un alegre soltero A mí no importa nada Porque agarro lo que quiero Solteridad y cansada Despacios de lado a lado Con Juanita y Ernestina Pero hay del hombre casado Que no se le vio en la esquina Despacios de lado a lado Con Juanita y Ernestina Pero hay del hombre casado Que no se le vio en la esquina No, no, no Ahorita no, no me canse Voy a gozar Y a gozar otro rato No, no, no Ahorita no, no me canse Voy a gozar Voy a gozar otro rato Ana Don Juanita y Ernestina Crema voi Solteridad y learning Al igual que yo Voy a gozar otro rato Que no se le vio en la huerta Tienen capacidad de confianza sin cuidado, y con muchas aventuras, desde que ya se ha casado, vive la vida muy dura, y en cambio sin cuidado, y con muchas aventuras, no, 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 ahorita no, no me cansé, voy a gozar, voy a gozar otro rato, no, no, ahorita no, no me cansé, voy a gozar, voy a gozar y si me quedaré yo y si me quedaré yo